Un proyecto nuevo que, en palabras del presidente de la región, es un 85% del inicial y aproximadamente un 25% del último proyectado por el gobierno de Cospedal, con 15.000 metros cuadrados más. Hablamos de más capacidad de camas. En este hospital exclusivamente tendremos 800 camas para poder utilizar y 56 camas de UCI de adultos, más capacidad de UCI pediátrica y más capacidad de UCI neonatal. Pero sobre todo cambia el modelo de gestión. El modelo de gestión del hospital no va a ser el programado por el anterior gobierno. Cambia al menos a 307 personas y supone además un metabolismo de funcionamiento diferente. Estará entre uno de los cinco mejores hospitales de España, visto en todos los sentidos, en su infraestructura física, en sus recursos tecnológicos y, por supuesto, en sus recursos humanos. Valoración desde el PP de Castilla-La Mancha a este comienzo de obras aseguran que son posibles por la gestión hecha en su día por Cospedal, mientras el PSOE ve claras diferencias entre un proyecto y otro. Si no hubiera sido por la gestión que llevó a cabo el gobierno de la presidenta Cospedal hoy, sería absolutamente inviable que se pudieran iniciar las obras del hospital de Toledo. Va a ser público y quizá eso es lo que les molesta, es que va a ser público, ¿verdad? Todos los servicios sanitarios son y serán públicos y lo van a seguir siendo en este hospital, no como quería Cospedal. A final de este 2016 tendrán lugar las primeras licitaciones sobre el equipamiento y, en cuanto a las infraestructuras que un complejo de estas características va a necesitar, Paje ya ha solicitado a la ministra de Fomento el fin de las obras de conexión entre Toledo y Entreocaña. Sobre su sistema de alimentación energética, el objetivo es que se nutra a base de biomasa, algo que ya estudian en el Hospital de Cuenca y que el gobierno regional quiere hacer extensible a todos.